Hola bienvenidos, hoy te muestro como decorar este pastel de la princesa Elsa con punto de estrella, así que acompáñame. Fijamos primero la mitad del dibujo porque es un dibujo grande así que siempre les recomiendo empezar con la mitad del dibujo. Con la duya número 3 vamos a ir trazando lo que va a ir en color piel. Que debe de estar en dos tonos más subidos. Para retirar o remover el betún nos ayudamos con un palillo. Seguimos trazando ahora en color negro con la misma duya número 3. Y solo vamos marcando en el área donde está el vestido. Con la duya número 27 rellenamos haciendo el punto de estrella de un azul más fuerte. Esto es para que nos pueda resaltar nuestro dibujo de la base del pastel. Con la duya número 2 rellenamos las bolitas en color blanco. Con la duya número 27 rellenamos en color marfil. Que tiene que ser de un tono más claro a diferencia del color con que trazamos el contorno. Fijamos bien la segunda parte del dibujo. Con la duya número 3 seguimos trazando en color marfil todo lo que es el área, el contorno de la cara. Fácil de hacer solo es seguir las líneas por donde trazamos. Con la duya número 3 seguimos trazando, pero si es más fácil para ti hacerlo con la duya número 2 lo puedes hacer. Sobre todo en el área de la cara. Si eres principiante trata de hacerlo con calma, de preferencia hacer tus pasteles de 2 a 1 día antes de cualquier evento. Así tendrás el tiempo suficiente para poder decorar. Seguimos trazando el área de la boca y también las cejas. Aquí le podemos dar dos pasadas dependiendo que tan gruesas las vayamos a poner. Con la duya número 2 vamos a rellenar el área de los ojos con betún líquido. En la cajita de información te dejaré el enlace de cómo hacerlo. Terminamos de rellenar los ojos poniéndole un punto en color blanco para darle la expresión. Con la duya número 27 rellenamos la cara. Lo importante es practicar y que te animes a hacer las decoraciones de tus propios pasteles. Recuerda que la práctica hace al maestro y con el tiempo los puedes llegar a hacer mucho mejor que yo. Volvemos a trazar los ojos en la parte de arriba como si fuera el delineador junto con las pestañas. En la posición que está el pastel parece que está chueco el ojo pero esto cambiará al terminar la decoración. Se podrá apreciar que la cara de la princesa está de lado. Nos ayudamos a quitar o remover el betún con un palillo. Y terminamos de rellenar el área del cuello. Con la duya número 10 empezamos a trazar el cabello. Solamente seguimos las líneas que marcamos del cabello a lo largo sin dejar de presionar. Y así es como vamos a ir poniendo el cabello de la princesa Elsa. Fácil de hacer esta decoración mis amigos y además que muy bonito para que puedas decorar tus pasteles. Ya sea para vender o para hacerlos para tu familia. Y así vamos rellenando todo. Ahora seguimos trazando como ven las líneas van en diferente dirección. Y así es como nos vamos basando para poder crearle el efecto del cabello. Para hacer la trenza yo utilicé la duya 9CS pero también puedes hacerla con la duya 1M. Solamente vamos a ir trazando así como se mira en el video. Muy fácil para poder crear el efecto de una trenza. Y antes de llegar a la orilla vamos a ir cerrando un poco nuestro trenzado. Fácil para hacer la trenza de la princesa Elsa. Miren que bonita nos quedó. Rellenamos la boca. También te puedes ayudar con bolsitas plásticas si no tienes duya. Y con un palillo extendemos bien el betún para que nos dé esa bonita sonrisa. Con la duya número 5 hacemos las letras practicar antes de ponerlas sobre el pastel. Y en las orillas le ponemos un punto más de betún para que puedan sobresalir. Ahora formamos el número 4 poniendo también en las 4 esquinas un punto de betún. También con la duya número 5 le vamos a formar las demás decoraciones por todo el pastel que son estrellas y los puntos de nieve. Y así es como terminamos esta decoración tan bonita que es de la princesa Elsa. Por último le ponemos el copete que me había hecho falta con la duya número 10 o también puedes utilizar la duya número 12. Hacemos el borde en la parte de arriba y hacemos lo mismo en la parte de abajo. Y terminamos. Decoración de la princesa Elsa en dibujo con punto de estrella el cual hará muy feliz a una princesa en su cumpleaños. Si te gustó mi video suscríbete, activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un video. Ponme un dedito arriba, comenta que te pareció. Y si quieres seguirme en mis redes sociales Facebook y en Instagram Historias donde publico el día a día. Muchas gracias por mirar mis videos y nos vemos hasta la próxima semana.